...de la pone sobre el desmarque de Messi, Rakitic está en la frontal, Messi quiere desbordar, le pega a Messi, Neymar... ¡Noooooo! Contraataque del trien, tocado por un defensor, se convierte en asistencia para Neymar que con la puntera, marca el primero del partido, había fuera de juego... Situación muy, muy, muy ajustada de Neymar, sea como sea, la bandera no fue arriba, la pelota acabó dentro... Es el gol de Neymar, Barça 1, Villarreal 0... Y muy buenos los movimientos, ¿no?, ante esa posibilidad de pasar... ...de la punta de Neymar... ...en el primer time... ...Messi se mechó... ...probивает... ...Messi, ricochet y 2-1... ...Barcelona... ...vıходит вперed... ...pod zanavis первого time... ...Leonel Messi... ...deberge Ferdinando... ...y tutor a la... ...un aqueque... ...en... ...que... ...e... ...y... ...en... ...y... 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 Andrés Fernández, no, árbitro con él согласivo. Barcelona en el momento en el ataque. Serja vede el miento hacia adelante, le da el pas a Suárez. El se abre en el centro de la estrada. Suárez empieza a Alvaro González a ganar y se abrió. Suárez, 69-a minuta, 3-1. Pero Barcelona, así que, al ver, a Alvaro González y Suárez se abrió. Músáqueo se abrió tarde. Bueno, aquí, al Ahora la команда de la primera vez en el campeonato de este año en 4 veces. Así se abrió Messi para la raza. Y aquí en el segundo turno de Barcelona. El jugador de muy fácil de la jugada. 3-0 en la jugada con Espanyol. El jugador de Villareal.